Los juguetes de toda la vida son juguetes de muchas vidas, sobre todo si están construidos por uno mismo. Algunas de las empresas como Exim Castillos ya no existen, aunque sus guerreros siguen defendiendo las torres y las almenas que aún se mantienen en pie. 120 años de la historia de los juguetes, porque el más veterano que es Mecano probablemente, su historia arranca hace 120 años. Ingeniería de piecitas de hierro y de tornillos para armar lo mismo un caballo de Troya que una flota de autobuses que el puente colgante. Luego aplicando sobre ese tesón dinero, creatividad, tiempo, paciencia y esfuerzo, pues consiguen hacer maravillas. Cada pieza lleva el nombre de su autor y propietario, verdaderos artesanos y amantes del juguete. En la exposición del Palacio de Euskalduna se muestran piezas de coleccionistas tanto de Mecano y Exim Castillos como de Lego, Transformers, Marklin y Barbie. Son millones y medio de piezas, son 1050 modelos, son 19 dioramas, o sea, es todo un mundo. Todo un mundo que atrae por igual al niño que todos llevamos dentro. La pena es que los juguetes no se pueden tocar, aunque quizá también eso sea una ventaja para soñar con otros mundos construidos en nuestra imaginación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!